Señores, buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, Diario 16. Gracias a todos por el favor de su atención. De antemano ya ustedes conocen las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros de manera permanente. Se los recordamos aquí en el programa, en Twitter y en Facebook. Estamos como Mio Sotis Gruyón, principalmente nuestra cuenta en YouTube. Mio Sotis Gruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. De antemano ustedes saben que lo que nosotros hacemos aquí siempre está disponible en nuestra cuenta de YouTube todos los días. Miren, vamos a entrar de lleno a lo que vinimos aquí, que fue a trabajar. Vamos a brindar con ustedes, con nuestro tradicional chocolate. Brindar con lo que usted quiera. Miren, puede ser con una infusión de manzanilla, flor de tilo, anís de estrella o de jengibre con limón. Con lo que usted prefiera. Lo que usted tiene que tener pendiente es que este programa no se desarrolla sin que necesariamente usted tenga a la mano su bebida caliente. Eso está determinante. Miren, está prohibido. Tienen que tener su bebida caliente a la mano para que durante el desarrollo del programa se puedan disfrutar su bebida. Nadie lo cree, pero hoy estamos a 21. De octubre. Nadie lo cree, pero estamos a 21 de octubre. Así que comience a despolvar las cositas que usted tiene ahí en su casa, aunque se sienta porque la pandemia como que nos ha desubicado a todos, pero aunque la pandemia nos haya desubicado a todos, uno hace un esfuerzo sobrehumano porque, miren, no hay una cosa más extraordinaria y con mucho valor que tenemos todos los que estamos vivos. Entonces, si nosotros tenemos ese gran privilegio de estar vivos y de tener salud hasta que se demuestre lo contrario, nosotros tenemos que estar contentos porque uno tiene que estar amargado y sonríale a la vida. Y si usted en su caminar se encuentra con una persona necia o una persona que le quiere hacer la vida no bonita, no se aleje. Porque a veces uno, cuando no tiene mucha experiencia, uno lo que hace es que se recoge y se aleja de las personas. No. Cada vez que usted encuentre eso, usted se acerca más. Porque esos son de los seres humanos que necesitan mucha ayuda. Si usted se aleja, se ponen peor. Entonces, le digo a todo aquel que tenga una persona necia, a una persona que su compromiso es dañar a los demás, usted hace un alto en el camino y dice, Yo escuché que Miosotis dijo en Diario 16 que uno no se puede alejar. La vida se compone de batallas y Dios coloca pruebas. Y entonces, Papá Dios va a decir, Y que mira, le puse una prueba a José. Y mira lo que hizo José. En vez de superar esos obstáculos, lo que hizo fue que abandonó. Cobarde. No. Usted le dice, tal cosa no funciona. No hay problema. Mañana usted se la dice de nuevo. No funcionó. Pasado mañana usted se la dice de nuevo. No funcionó. Algún día, él se va a dar cuenta y va a decir, Pues yo no puedo con José. Mira. Le echo de todo para que ni me lo diga. Y con todo y eso, él viene con mucho más amor a decírmelo. ¿De quién al final de la jornada va a ser la gran satisfacción de haber logrado salir airoso de una batalla suya? Porque usted fue el que hizo todo para que eso pudiese cambiar. Entonces, en la vida tenemos que proponernos todos que a pesar de los obstáculos, las situaciones complicadas y difíciles que nos presenta la vida, que son muchas, desde que usted se levanta, encuentra con situaciones difíciles en la vida. Oye, si la vida fuera tan fácil, fuera un cachú, como dicen. Pero la vida es difícil. Es difícil. Nunca haga comparaciones. Porque ni los cinco dedos de la mano son iguales. Yo le pongo mis manos ahí y ustedes van a ver que el tamaño son totalmente diferentes. En su casa ponga la mano así. Pero ni los dedos de la mano son iguales. Entonces, ¿por qué usted tiene que pretender que el otro sea igual que usted? Nunca. Entonces, eche para adelante. Mírenlo rápido. Míren cómo se fue el tiempo. Míren cómo se fue este año prácticamente. Ahora lo que uno tiene que comenzar a planificar ya para una fecha como la que estamos es lo que vamos a comenzar a incorporar para el 2021. Primero, por lo que ha significado este año para el mundo completo. Difícil, complicado. Los planes los debarató la pandemia de todo el mundo. Todo el que tenía planes de esto, planes de esto, planes de esto. Todos los seres humanos vivimos planificando cosas. Y entonces, la realidad... No, ¿qué planificación y planificación? ¿Ahora extrañamos nosotros el 2019? ¿Cuántos de ustedes que me están mirando no dirán ahora, ay, mi Osotis, pero a mí me hubiese gustado como que del 2019, cuando estábamos celebrando ese 31 de diciembre del 2019, di que, ay, vamos a entrar al 2020 hablando nosotros pruma de burro sin saber lo que nos esperaba. Entonces, esto yo se lo quiero poner de ejemplo para que ustedes vean que una cosa es lo que piensa el burro. y otra, el que lo apareja. Y estábamos planificando y planificando ahí el 2020, el 2020, el 2020. Miren lo que pasó. Entonces, eso le ha enseñado a uno a que hay que vivir cada momento, cada segundo, porque el de mañana, usted no sabe. Entonces, deje esas planificaciones, deje esa cosita. Usted tiene unos bombillitos ahí guardados, saque esos bombillitos ahora que usted tiene los ojos abiertos, porque mañana usted no sabe si los vamos a tener cerrados. Entonces, saque esos bombillitos, coja un tiempecito, colóquelo, enciéndalo, y diga, qué lindo se ven. Eso es lo que le llena a uno, lo que lo conforta. Tengo mucho tiempo que no llamo a fulano de tal, déjame yo llamarlo. Él a veces anda corriendo con unos patines puestos, dice que no tiene mucho tiempo, pero, como decía el viejo corpo, pórtame, y lo llamo. Y le digo, hey, dime, ¿qué? ¿Cómo ha tocado todo? Y yo, ¿qué? No sé lo que tú estás haciendo ahí, pero no importa, dedícame un minuto. Es para que hablemos un chingo. Porque a veces, muchas veces, nos pasamos la vida completa y extrañamos a la gente cuando se nos va. La gente, mientras estamos vivos, dice, yo no llamo a fulano porque yo no tengo tiempo. Entonces, cuando se muere, usted dice, ese es un ser maravilloso, un ser extraordinario. Ese era una madama de hombre. Mientras estaba vivo, usted no se dio cuenta lo importante que era esa persona para usted. Yo invito a todo el que me está mirando en esta mañana que haga un alto en el camino, independientemente a cualquier cosa. Porque cuando esas personas se nos van, los extrañamos y comenzamos a valorar lo extraordinario que fueron en vida. Pero no sacamos tiempo para dedicarlo. Pero tomamos tiempo para ir a una funeraria y dorar una mañana completa o una tarde acompañando a los deudos. Y en vida, no pudimos sacar 10 minutos para déjame ir donde fulano a visitarlo vivo para poder verlo y compartir. Entonces se mueren y pedimos permiso en el trabajo y vamos y compartimos una mañana o una tarde o nos movemos a los 9 días, no importa el pueblo que sea, a compartir con la familia. ¿Y por qué no lo hicimos con ese ser humano en vida? Es una reflexión para que lo analicemos todos. Sacamos tiempo cuando se nos muere alguien y llamamos a la mamá si está viva, llamamos al papá, llamamos a los hermanos. ¿Y por qué no llamamos a ese ser humano que lo consideramos extraordinario en vida? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos empeñamos en muchas veces dañar al otro cuando lo tenemos al lado y le podemos decir lo importante que son para nosotros? Me parece a mí porque la pandemia nos ha enseñado que hay que hacer un alto en el camino. Miren Osuna, un artista que le gusta mucho a la juventud y anunció que se va a retirar de la música mientras pasa todo esto de la pandemia en su mejor momento porque eso llegó y transformó al mundo. Entonces todos tenemos que estar pendientes de eso. Hay mucha gente que todavía a esta altura de juego no ha aprendido el valor de la vida, no ha aprendido el valor de la compañía, no ha aprendido el valor de ese contacto directo con los demás, no ha aprendido que si usted no le puede hacer un bien a alguien no se levante para hacerle un mal porque al fin y al cabo quien pierde su tiempo es usted mientras el otro está enfocado en echar para adelante. Entonces vamos en la vida a aportar un granito de arena para que las cosas sean mejores porque esto es efímero esto es las cosas se van fíjense que usted se da cuenta usted nació se desarrolló y llega un momento en que va cayendo esos años van cayendo y usted comienza a envejecer y usted dice wow pero muchos viven cuando yo era y se pone de moda en la boca de esa gente cuando yo era cuando yo era no cuando usted es porque no importa los años no importa las cicatrices para lo importante que somos todos nosotros los seres humanos en igualdad de condiciones nadie está por encima de nadie nadie es mejor que nadie nadie por tener por tener más dinero que otro es más que otro todos somos iguales porque hay mucha gente de abajo que ha dado lecciones a los de arriba a los que se consideran con mucha educación y a los que se consideran que han estudiado y que yo fui y que tengo una maestría mira mi currículum vital yo veo mucha gente afanada en los sitios miren para que usted vea quien soy yo no usted es quien realmente usted pone ese empeño para que con lo que usted realice se puedan sentir bien en los demás si con lo que usted realiza diariamente no aporta a los demás tiene que revisarse debe hacer un alto en el camino lo que usted haga diariamente debe repercutir de manera positiva hacia los demás si es todo lo contrario usted se sienta y dice no 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 yo tengo que reflexionar en torno a eso en cada cosa que usted realice debe dejar una huella aún sea limpiando muchas veces he compartido con muchísima gente usted es le toca limpiar en una entidad y si usted con esa limpieza que hace todos los días permite que sirva para que todo el que transite por ahí se sienta bien y se beneficie de esa limpieza exquisita de calidad y extraordinaria que usted hace todos los días usted está haciendo con su vida algo extraordinario y se dedica a limpiar pero todo el que cruza por ahí dice este tiene el sello de fulana esa es extraordinaria y usted se dedica a la limpieza y si usted hace esa comparación con el gerente de la empresa fíjense que usted se lleva la ganancia de causa porque está haciendo dentro de lo que le corresponde que todo el que pase por ahí se sienta bien y tal vez otros con otras posiciones y otros cargos no lo logran porque esas son cualidades de gerentes todo el que es gerente y hace su trabajo como debe ser repercute de manera positiva en todo el que está a su alrededor entonces yo quiero que en esta mañana en este espacio diario 16 que de esta lectura hay que echar para adelante como el elefante para atrás ni para tomar impulso nunca lo que hacen los otros de manera negativa repercute trata de que eso no no te afecte de forma tal que se pueda haber afectado el trabajo que se realiza algún día será y hay mucha gente que realmente no haya conocido hasta este momento su rol sabe de antemano que nunca es tarde si la dicha es buena todo es posible todo es posible a la salud de este pueblo que tanto lo está necesitando a pesar de las vicisitudes los contratiempos y las situaciones difíciles no le voy a decir lo bueno que está bueno perdón se cae de la mata pero está exquisito con lo que usted está brindando yo espero que esté tan bueno como está mi chocolate en el día de hoy como todos los días dirían por ahí los teléfonos los vamos a tener en pantalla dentro de un momentito el 809-616-1772 y desde el interior sin cargos 809-200-8248 cualquier situación difícil que se haya presentado en su comunidad o en su sector usted no los hace saber nosotros somos la tribuna de ustedes algo un mensaje bonito que usted quiera decir y quiera utilizar el programa para alegrarle la vida en esta mañana a alguien especial para usted utilice este tiempo utilícelo el tiempo dice la principal información la oposición rechaza reducir los fondos asignados a los partidos el presidente del PLD Temisto Clementa califica la medida de populista organizaciones hacen cálculos para establecer el monto que recibirían Leonel advierte crisis provocada por pandemia no se resuelve con recortes todo el mundo está gritando por los chelitos todo el mundo está gritando por los chelitos ahora a mí me enseñaron que cuando es un chelito que yo lo trabajé debería ser eso lo que uno le ponga atención yo sé que este tipo de pronunciamiento hay gente que no le gusta y se sienten chivos y hay que espérate que así no pero yo le voy a decir una cosa y yo se lo dije en el día de ayer a ustedes y solamente le voy a decir esa pequeñita frase si si la gente ahora que está famosa las declaraciones juradas de bienes de todos los que están en los partidos políticos y hay gente que lo están citando no estamos en el ombligo de la semana estamos en la mitad de la semana hoy le toca a uno pasar por allá o el mañana jueves le toca a otro pasar por allá por la procuraduría después al otro le toca el viernes otra le toca el viernes y esta semana entera van a estar recibiendo gente con lo de la aclaración jurada de bienes porque la misma autoridad se ha puesto la mano en la cabeza con tanta gente que pertenece a los partidos y tiene tantos miles de millones de pesos entonces yo voy a repetir lo que dije ayer si hay tanta gente dentro de las organizaciones políticas haciendo sus declaraciones juradas de bienes y tienen tanto dinero tanto dinero no necesitan que te den porque lo mucho hasta Dios lo ve entonces ustedes mismos están no yo ustedes mismos es que se están declarando para utilizar la misma palabra ustedes mismos porque ustedes mismos son los que están diciendo nosotros tenemos mil que si yo cuánto como uno mil que si yo cuántos millones de pesos el otro dice yo tengo 106 millones de pesos el otro dice Dios tengo 250 millones el otro 500 millones el otro 600 millones el otro 700 millones una gente que tenga tanto cuarto no necesita que le den cuartos para operar imposible ni en el 2021 que está a dos meses hay elecciones ni en el 2022 ni en el 2023 entonces porque si no hay elecciones ninguno de esos años hay que darle cuarto a los partidos para que estén sentados cogiendo frecos yo se lo dije ayer a ustedes para que estén sentados cogiendo frecos nadie le va a gustar lo que yo estoy diciendo pero como yo no vengo aquí para que a gente le guste o no le guste para que lo sepan es decir lo normal es que ustedes no los reciban el dinero ahora cuando usted viene a ver eso se queda igualito porque ellos tienen una teoría que ellos respetan bastante y entre bomberos no se pisan la manguera cuando usted viene a ver eso se puso sobre la mesa para entretener a la gente y cuando tú vienes a ver eso sigue igualito y los partidos van a seguir recibiendo los chelitos vamos a ver en que para la cosa caballero lo normal sería que no los recibieran porque ahí hay muchísima gente podrida en dinero y tienen cuarto de sobra no necesitan que todo esto todo esto infelice de este pueblo dominicano no sacrifiquemos todo di que por darle dinerito para que ellos salgan a la calle hablando en bote que no hay una cosa más grande cuando usted le paga a otro para que haga un mal servicio eso es terrible entonces ya ustedes lo saben ahora están ellos por todos los lados diciendo no que no queremos esto que no queremos aquello que no queremos tal cosa que nosotros necesitamos ese dinerito y dicen ellos que eso es parte de la democracia hasta a mí me hubiese gustado sentadita ahí en mi casa y que me lleguen los cuartos sin moverme el gobierno presenta marca país el gobierno lanzó la noche de ayer la estrategia marca país la cual busca posicionar a nivel internacional los atractivos de república dominicana que distingue a esta media isla como única en el mundo la estrategia de marca país impulsada entre los sectores público y privado y coordinada por David Collado ministro de turismo estará sustentada en cinco pilares que son el turismo la cultura la exportación la inversión y ciudadanía y no se puede quedar por sobre todas las cosas el talento según destacó el presidente Luis Abinader resaltó los encantos con que cuenta la nación para seguir escalando en todos los aspectos como la seguridad para la inversión extranjera en turismo en exportación y en otros sectores que le dan un buen lugar en el ranking de la región agregó que la estrategia marca país representa el inicio de un esfuerzo permanente para trabajar en el fortalecimiento de la imagen nacional extraordinaria iniciativa por parte del gobierno y por parte del ministro David Collado el ministro de turismo eso se necesita nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para vender a la república dominicana este país es maravilloso extraordinario aquí todo el que viene y lo sabe todos los extranjeros que están aquí en esta patria vienen de visita a visitar y a conocernos se quedan aquí en el país se quedan dice yo vine a conocer y me quedé porque este país es extraordinario buenos días con quien hablamos y de donde muy buenos días distinguida mi azote desde santiago adelante santiago mire yo estoy de acuerdo con todas esas medidas que ha tomado el presidente pero recuérdese que aun cuando no existía el turismo los gobiernos desde 1930 que tuvieron indesgracia pagaron hasta la deuda eterna y resulta que fue con nuestra agricultura nuestro sector agropecuario que producimos produjimos 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 esos gobiernos aunque eran dictaduras pero produjeron el turismo va a estar atrasado en el mundo entero la inversión turística yo se la deje y digo sin descuidarla no hay que dejar que se queme ninguna paila usted me entiende pero es nuestra producción natural nuestra agropecuaria nuestra agricultura todo y al mismo tiempo no descuidar el agiotismo porque se está creando una situación que va a crear una broma una hambruna y le va a crear un descontrol y una poblada al gobierno los precios de todo hasta de la medicina incluso yo soy asmático no lo aparento pero lo soy y fui a comprar el iplu y le metieron como un 25% aparte de lo caro y yo sé que no ha subido más porque el dólar tiene ya como un año al 59 usted me entiende hay un descuido pero la agropecuaria señora Miosotis es nuestro barco insignia la agropecuaria nuestra agricultura y la producción nacional para exportar mantener el equilibrio de nuestra divisa y todo que no se descuide de nuestra producción y que la comida esté llegando al público barato y que los dominicanos debemos trabajar con mascarilla naturalmente guardando las distancias pero debemos trabajar no es en la es en la mascarilla y en la distancia que está el asunto eso es todo gracias por su llamada excelente llamada desde santiago mi saludo a la gente de santiago toda mi familia vive allá en santiago 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 la ciudad corazón que tanto uno quiere miren todo eso es real pero es una excelente iniciativa por parte del gobierno hay que buscar dinero se necesita dinero la gente tiene que tener pendiente todos tenemos el afán que tenemos que trabajar si no trabajamos no producimos ni podemos hacer posible que la vida de la gente que está a nuestro alrededor se mejore un poco eso se logra es con lo que uno percibe diariamente cuando uno trabaja entonces si todo está así no lo vamos a poder lograr es decir eso presentar el gobierno marca país eso es una iniciativa extraordinaria lo estamos necesitando nosotros necesitamos ese chelito la gente que pueda venir a visitarnos buenos días con quien hablamos y de donde entonces todo eso es de vital importancia todo eso debemos tenerlo en cuenta debemos tenerlo en cuenta y el uso de la mascarilla porque nosotros estamos abogando todo y que tenemos que trabajar vamos a trabajar pero recuerde que dentro del trabajo usted tiene que establecer su protocolo de usted tener su mascarilla de higienizarse las manos y de mantener con gente que usted no conoce el distanciamiento si es cotidianamente la gente que usted todos los días ve y trata usted puede imaginarse uno cree yo no lo sé me imagino que cada quien tiene que tener respeto hacia que si aquel se cuida tú no puedes venir a afectarlo si tú no te cuidas buenos días con quien hablamos y de donde yo soy mi amigo Sotis mi amigo soy usted ahora mira mi Sotis para desmentir eso que se está diciendo de que para ganar una diputación ayer acá que ha sido cuántos millones eso es mentira yo fui candidato a desmentado yo lo gané pero mi compañero José Horacio que fue en la misma circunvisión que yo fui no gastó 300 mil no gastó medio y medio por eso y fue el más votado recuerda que también yo que llegó en bicicleta ya las campañas se están haciendo por las redes los que más votos sacan no ponen una pancarca no ponen un enuncio en televisión señores para que el pueblo no se les engañar eso es el alegato de que no gasto 100 millones para ganar una diputación que hay que darme las desoperaciones eso es mentira ya eso es así yo fui candidato y lo comprobé yo estoy hablando de una persona que se ve un pajarito yo no gasté ni 300 mil pesos y a mí me dio todo el mundo era uno yo pedí más de 500 más de mil pancartas y yo no gasté 300 mil pesos me repartí y no gané pero conozco el sistema eso es mentira no gastan todo ese dinero si lo gastan ahí comprando votos y comprando gracias gracias por su llamada para finalizar lo del protocolo y poder contestar eso tienen todos ya estamos en la calle usted llega a un sitio usted no conoce a esa persona no sabe con quien se junta no sabe lo que pasa entonces usted mantiene el distanciamiento normal dentro del protocolo de lo que es la educación saludos como están como se sienten esto que lo otro manteniendo en la distancia pues usted tiene que cuidarse usted porque cuando usted se va para su casa si usted no se cuidó entonces usted lleva eso para su casa entonces espero por eso digo que todo esto se basa es en el respeto que pueda tener el otro una persona hacia el otro porque si uno por confianza con alguien uno cree que se está cuidando igual que usted y esa persona por dentro de él sabe que no se está cuidando no debe acercarse a los amigos no debe hacerlo buenos días buenos días buenos días adelante con quien hablamos y de donde eh mi Osoti te habla la señora Anicia Santana que una vez yo te llamé y tú no me dejaste hablar porque yo te hablé de que yo daba un té pero no te preocupes que no te voy a dar el té aunque ha salvado cientos de miles de personas quiero que sepa no le hace daño a nadie no tiene efectos secundarios pero usted me llamó usted me llamó entonces un momentico ustedes saben porque ella dice que yo no la dejo hablar porque ella llama para hacer una promoción de un té que usted cree entonces sigue como una carretilla para seguir promocionando un té que ella dice que cura el coronavirus entonces la llamada que nos llamó el señor que nos dice que es José Horacio no gato ni 300 mil pesos y que ahí está siendo diputado de la república lo que pasa es que ya las cosas cambiaron cuando no existía esta situación de las redes sociales y esta cosa pues los candidatos en todo el mundo bueno para quedarnos solamente con la modalidad de nosotros como país república dominicana teníamos que colocar en un palo de luz colocar una foto del candidato y se llenaba la ciudad con todo ese tipo de cosas se llenaba la ciudad con todo ese tipo de cosas colocaban aquí colocaban allí colocaban allá y un sinnúmero de cosas se colocaba ahora no porque eso ya varió ya tú no te tienes ni siquiera que mover prácticamente de tu casa porque tú subes un mensajito lo colocas tú mismo en youtube directamente tú tú te grabas con tu aparato celular lo haces y ya prácticamente eso se redujo al mínimo ya los partidos no tienen que gastar en eso el señor tiene razón el que nos llamó para decirnos eso aquí hay gente que actualmente ahora mismo está en el congreso y no dio una vuelta por el sector que lo estaba presentando uno de los ejemplos más palpables es Juliana O'Neill Juliana es diputada de la república por la fuerza del pueblo que la presentó Juliana no salió a dar una vuelta primero por su condición de salud que acaba de salir airosa y no puede exponerse con la situación de la pandemia entonces que el pueblo dominicano ha aprendido en ese sentido que el pueblo dominicano ha aprendido que cuando el pueblo quiere logra las cosas porque el pueblo fue y votó por dos o tres de los que nosotros sabemos que tenemos la creencia de que van a hacer un buen papel y la gente fue y los benefició con el voto quienes lo beneficiaron el pueblo la gente común y corriente dijo yo quiero cambiar y yo voy a votar por ese muchacho yo voy a votar por esa muchacha tú no tienes que estar dando vuelta ni prometiéndole ni dándole canatica a la gente eso es mentira usted no ve los senadores como tan afanados muchos de ellos diciendo que que para ellos dejar el barrilito el gobierno tiene que mejorarle la vida a la gente metiendo una cosa con la otra ligándola ligando el aceite con el agua que nunca se van a ligar ponga un arroz para que usted vea una agüita para hacer un arrocito y usted le echa un chorrito un chin 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 de aceite se queda el aceite arriba porque no se liga el aceite con el agua entonces esa es la realidad el pueblo que toma la decisión lo que pasa que ahora es que lo estamos aprendiendo porque hay mucha gente que pensaba ay el partido me presentó el partido me presentó pero el que si el que va a votar no va y vota por ti tú te caiste muerto ahí había muchísima gente que tenía años haciendo una campaña y Juliana llegó y la presentaron en dos días y es diputada y otros que tenían dos años y dos años y medio están en su casa sentados es la gente que cambia el sistema buenos días buenos días adelante corroborando lo que usted dice yo los políticos se olvidan que ahora está el partido Google está Twitter está Instagram está Whatsapp está Youtube y Facebook entonces la gente antes como usted decía antes la gente cuando querían cambiar algo ponían un pasquín en la casa que era lo más denigrante que había como problema social que así así cogían a las mujeres y la desacreditaban y a la gente porque lo hacían clandestinamente ahora no usted dice algo malo y lo pueden buscar a su casa porque queda registrado y esos son los partidos políticos que tenemos ahora y a los políticos que se preparen que todavía no es nada va a ser peor todavía así mismo pasa buen día tenemos que sincerizarnos y los políticos más coger un poquito que eso va a pasar pero lo sé yo que soy un anciano pasa buen día llámeme todos los días que este programa es de ustedes los políticos el que hace política en la República Dominicana va a tener que prepararse porque no hay una cosa más grande en la vida que tú enseñarle al otro tus garras y los políticos le enseñaron al pueblo dominicano sus garras y el país ya está empoderado y ya el país no se deja de que ay que si yo que que patatí usted puede opinar una cosa porque vuelvo y repito una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo apareja que es el pueblo que sea el final de la jornada el que tiene miren la última decisión con esta llamada cerramos el bloque buenos días buenos días adelante usted si buenos días nos bajan el volumen del televisor ok buenos días quiero bendecirla quiero bendecirla por su quiero bendecirla por su programa quiero bendecirla por su programa la verdad que usted está haciendo unos comentarios bien afinados no fueron los partidos que ganaron o si no fue el pueblo también yo quiero decirle esto querida dama usted sabe que nosotros los banqueros ahora mismo con la pandemia la cosa está mala entonces Hacienda tiene una mafia de cobrarnos doña dos mil quinientos pesos ilegal usted que tiene un medio en todo el mundo la oye yo tengo setenta y cinco trabajadores que ahora mismo usted sabe cómo está la situación y quieren cobrarnos dos mil quinientos pesos al mes por favor háganlo en el nombre de Jesús que pongan esa banca legal por favor entonces Hacienda está haciendo la cosa en contimienio con la delincuencia porque si usted me cobra una cosa también ilegal justo a un delincuente ahí está gracias por su llamada este programa está abierto para todo el que quiera exponer sus problemas de su sector nos vamos al corte regresamos de inmediato con más